Bueno, con algo más de calor que el fin de semana, pero también con menos viento porque el fin de semana sopló el alicio, vamos a empezar la primera tertulia de la semana de esta semana, en este caso de Café de Periodistas. Hoy tenemos un invitado especial y vamos a hacer un cambio en la estructura del programa. Vamos a tener al presidente del gobierno de Canarias, que ahora mismo pasamos a saludar, don Ángel Víctor. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Don Ángel. Bueno, vamos a saludar también a nuestros compañeros, don Manuel García Dene. Buenas tardes, don Manuel. Hola, buenas tardes, Jorge. Y también a don Pedro Martín. Buenas tardes, don Pedro, ¿cómo estamos? ¿Bien? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, antes de nada es que el presidente ha venido a una visita oficial a la isla de Lanzarote, se ha reunido con colectivos, sobre todo relacionados con el mar, también ha estado con la Cámara de Comercio y creo que también con el sector turístico y con alguna visita más importante en la isla de Lanzarote. Una valoración, primera valoración de la visita, don Ángel. Muy productiva, ¿no? Hemos empezado con las cámaras, la Cámara de Comercio, también estaba representante de otras instituciones y bueno, yo le he dado las gracias, porque fuimos capaces de entregar de los 1.144 millones de euros de líneas directas, 174 millones de euros a empresas y autónomos de la isla de Lanzarote, cerca de 3.000 entre empresas y autónomos y se hizo de una manera excelente, ¿no? No hay lugar en España donde tantos fondos llegaran a la sociedad hasta el punto de que al final nos faltaron fondos económicos, aunque todo aquel que tiene derecho lo va a recibir porque está en el presupuesto del 23 y garantizado por el gobierno de España. Lo hemos seguido con un trabajo magnífico que se está haciendo por parte del Cabildo y también la fundación para mujeres que sufren violencia machista. Vamos a tener la primera mujer que vive en Lanzarote, que será chofer de una guagua, que sufrió violencia machista y bueno, ha sido muy emocionante. Hemos estado también con todos los colectivos para el PROAC, que creo que también avanzamos. Bueno, y ahora aquí en los medios. Ahora mismo, precisamente, le quería preguntar, porque es un asunto que llevamos recurrente en la isla de Lanzarote ya desde hace unos meses y es el tema del PROAC y esas instalaciones que al parecer se pueden o han solicitado una empresa para poder instalarse frente a los municipios de San Bartolomé. También toca un poco de Tía y algo de Arrecife. Está claro que todas las instituciones de Lanzarote se han mostrado, colectivos, instituciones oficiales, la propia presidenta del Cabildo, todo se ha mostrado en contra de don Ángel Víctor. Esto viene de atrás, pero lo cierto es que lo que se ha echado de menos por parte del gobierno es una explicación clara de si realmente puede tranquilizarnos. ¿Se va a instalar o no se van a instalar esas instalaciones de jaulas marinas? Bueno, ahora va a haber una exposición pública y yo voy a ser absolutamente claro. Como presidente de Canarias estoy al lado de la decisión que tome Lanzarote y sus instituciones y su sociedad civil, que claramente, como acaba de exponer, es no en esos lugares. Y por tanto yo lo defiendo porque creo que la agricultura tiene que respetarse la decisión que tome cada institución, porque en Gran Canaria se apuesta por ella, en Lanzarote, en ese lugar no. Lo que ocurre es que tenemos un PROA, que es del año 18, que aprueba el que esté Lanzarote, había alguna isla como el Hierro que no entró en el PROA, da unos derechos, hay empresas que se presentan a concursos, hay resoluciones y en este momento lo que va a haber es una exposición pública para que todo el mundo pueda alegar. En medio de ello, el Cabildo de Lanzarote ha trasladado oficialmente al gobierno de Canarias que entiende que desde el año 18 es el competente, a través del nuevo Estatuto de Autonomía. Eso lo tienen que analizar los servicios jurídicos, la Consejería entiende que es una competencia autonómica, desde los servicios centrales jurídicos hay una opinión diferenciada. Bueno, está también el órgano consultivo para que dirima esas circunstancias, pero si me preguntas a mí yo creo que vamos a respetar, tenemos que respetar, debemos respetar lo que digan las islas. Presidente, evidentemente ninguno queremos que perjudique lo de la instalación de jaulas marinas, primero donde estaba, que a lo mejor fue por un poco de dejadez por parte de las administraciones o falta de control a lo largo de los años, no queremos que afecte al interés general de la isla con respecto al turismo, pero es verdad que también hay que acordarse de esas 50 familias que dependen de ese trabajo, que se han sentido muy desamparadas y que como mínimo, yo creo que ellos tampoco están aferrados a que se instale esas jaulas marinas donde se ha dicho, pero ¿un alternativo no se les podría dar? Bueno, hoy en la reunión intervino un representante de la empresa, por lo tanto transparencia y dar la cara ante todos. Aquí lo que está en cuestión es qué modelo se quiere por cada isla. Y del mismo modo que por ejemplo acabamos de aprobar los planes de ordenación de los espacios marinos para la eólica en mar, pero con claridad solamente se puede desarrollar una isla que es la que tiene almacenamiento que es Gran Canaria, en el caso de la acuicultura igual, debe ser la isla quien lo defina y proteger lógicamente a las empresas y a los trabajadores, pero respetando lo que dice la ley y las posibilidades de cada cual. De todas formas, señor presidente, yo lo que no entiendo es que se espere a que haya un conflicto con terceros precisamente para ordenar algo con los que todos estamos en desacuerdo. Es verdad que se aprobó el PROA, pero también es verdad que hay un malestar generalizado porque se entiende que precisamente esa franca en la que tenemos una importante actividad turística y recreativa no es el lugar idóneo. ¿Por qué los políticos esperan a que haya un conflicto con terceros en lugar de armarse un ataque a esa situación desde que se ve que no es la apropiada precisamente para evitar que aquellos que pretenden instalarse ahí puedan acogerse a la ley? Primero porque hay un plan que permita a las empresas acogerse a ese plan que es del año 18. Y me preguntaban, ¿y por qué no se deroga? Ustedes lo saben. Tarda años en derogarse y sacarse otro y si es posible sacarlo. Segundo, le da derechos a la empresa y tiene lógicamente audiencia y hay que responder. Tercero, una cuestión es lo que políticamente queramos, que lo tenemos claro, y otra cuestión es lo que procede desde el punto de vista administrativo en el que tenemos que hacer las cosas bien, con claridad. Y luego hay una cuestión importante. Lanzarote ha puesto sobre la mesa a través de su presidenta una cuestión competencial. Y por tanto hay que analizarlo. Porque si realmente, igual que Canarias le dice al gobierno de España, como ha ocurrido con los hoteles de Fuerteventura, usted no puede fallar sobre ellos porque desde el 2 de enero del 23 es competencia nuestra, eso no lo comparte el gobierno de España, somos del mismo color político, pero en esto no estamos de acuerdo, pues vamos a sentarnos a una comisión bilateral y si no lo dirá el Tribunal Constitucional. Aquí el cabildo de Lanzarote dice entendemos que esto es nuestro desde el 18, por lo tanto lo que ocurra después no tiene validez, tenemos que despejarlo jurídicamente. Ahora bien, todas las islas tienen sus circunstancias, su intrahistoria, su manera de enfocar el día a día. Hay quienes viven del turismo de sol y playa de una manera, otros de otra, otros del turismo rural. Hay islas que apuestan por la agricultura de manera clara y otras que entienden que tiene que hacerse en tierra, son legítimas las dos propuestas y del mismo modo que entiendo que el planeamiento regional, las infraestructuras viarias es una competencia de todas las islas y por eso tiene que haber un cierto orden en el caso y en el asunto de la agricultura, entiendo que es una cuestión de carácter insular, otra cosa es lo que diga la ley y por tanto ahí tenemos que acogernos a lo que nos digan los juristas. Presidente, a usted y a todos los canarios le preocupa la bici habitacional que existe en Canarias, en España en general, pero en Lanzarote especialmente preocupa un tema bastante recurrente y que preocupa mucho. Ya hace más de 20 años que no se construye una vivienda social, el gobierno suyo y también la propia presidenta del Cabildo dijo que este iba a ser el año de las viviendas sociales, este mandato de cuatro años y la realidad es que todavía no se ha podido ver ni una sola vivienda construida en la isla de Lanzarote. Es verdad, por decirlo todo, que usted recientemente aprobaba en el último consejo de gobierno la construcción de 135 viviendas en Arrecife. ¿No llega un poco tarde, presidente? No, porque justamente, y permítanme la metáfora, estamos poniendo los cimientos. Vamos a ver. Para tú empezar a construir una vivienda, que es lo que vamos a hacer en agosto, en Arrecife, antes de eso tienes que conseguir el suelo, que es una obligación de las corporaciones locales, ceder el suelo. Luego tienes que redactar los proyectos de la redacción del proyecto, que son, en algunos casos tardas un año, año y pico, con la licitación, porque es en concurrencia, no puede dárselo a alguien de manera digital. A partir de ahí tienes los recursos para sacar a concurso el comienzo de las obras. Y yo les quiero recordar que el plan y el pacto de viviendas del año 20, del año 20, estamos en el 23. En tres años hemos conseguido en Canarias que hoy, por ejemplo, en Lanzarote, este verano comiencen a levantarse edificios que no se hacía ni uno en 27 años, en 27 años. Que en estos momentos se esté haciendo edificios en Santa Cruz de Tenerife, en Ingenio. Que tengamos también obras en Puerto del Rosario. Eso es fruto de un plan. Que una vez pasado, el procedimiento inicial administrativo de papeles ya es imparable. Es como el convenio de carretera famoso, ¿no? Había años con otros gobiernos que no terminaban los fondos económicos. Acababa el año y lo pasaban al año siguiente. Porque no habían gastado el dinero. Pasaban al año siguiente y están las adendas. Ahora al revés. Ahora tenemos todos los proyectos con declaraciones de impacto. Lo que necesitamos ahora son fondos económicos. Volviendo a la vivienda. Y esto es imparable. Es como la educación de cero a tres años. Nos preguntan, presidente, pero no llega tarde la educación de cero a tres años. Claro que llega tarde, pero es que nosotros llevamos cuatro años en el gobierno. Somos el primer gobierno que apuesta por la educación de cero a tres años. Yo lo vengo reclamando desde hace muchísimos años como alcalde. Y eso se hacía gracias a los alcaldes. Ahora ha llegado un gobierno de Canarias que dice, oye, tenemos que hacerlo nosotros también. Y de cero a tres años ya eso es imparable. Nos va a costar muchísimo dinero, pero eso es algo de justicia social. De todas maneras, con respecto a la reflexión que hacía, por qué se tardó tanto en la vivienda, ¿será que aquí en Lanzarote, sobre todo la gente que está pendiente de los medios de comunicación, vio presentar esas viviendas hace cuatro años? Esperaba que se empezara como mínimo todo el procedimiento. Y es verdad que está cedido hace cuatro años. También es verdad que ustedes tienen, en este caso, ahora hace oposición. Antes estaba de forma conjunta en el gobierno de Arrecife y presentaron eso. El otro día decía que la responsabilidad de que no se hayan empezado era del gobierno de Canarias. Y me refiero al alcalde de Arrecife. Bueno, pues tendrá que exponer por qué. Porque hasta las tasas tenemos que bajarlas. Es decir, lo normal en una relación interadministrativa es que si estamos defendiendo el interés general, pues lo hacemos, y yo he sido alcalde, pues renunciando al cobro de las tasas, si es para hacer vivienda pública, no es el caso con respecto a estas viviendas en Arrecife. Y uno de los problemas que ha habido en unas islas y en otras, y por eso yo pongo en valor lo que se está haciendo en la isla de Lanzarote en el presente mandato de legislatura, es que las dificultades venían porque no se cedía suelo. ¿Por qué hay islas donde hay más vivienda social que en otras? Porque hay capitales de islas, como Arrecife, frente a Las Palmas de Gran Canaria y otras, donde se hacía más vivienda social frente a otras capitales. Porque había un compromiso por ceder espacio público para la construcción de viviendas, para la construcción de colegios, para la construcción de hospitales, ¿no? Y también había planeamiento. El problema que tenemos también en Lanzarote en general es que faltan planeamientos en muchos ayuntamientos y incluso en la isla. En todos los desarrollos de los planes parciales siempre se reserva una parte de suelo. Sí, pero yo creo que estamos enfocando el problema de la vivienda en Canarias mal. Es verdad que hay que hacer vivienda pública, es verdad que hay que hacer vivienda protegida, pero no es menos cierto que el gran problema de la vivienda en Canarias no tiene que ver exclusivamente con las personas más marginales o más marginadas, que evidentemente es un problema. O sea, tienen todos los problemas y precisamente por eso tienen esa situación. Pero yo creo que el problema de la vivienda es que hay gente que está trabajando, gente que tiene hijos, gente que hace los mismos esfuerzos que se hacía antes y no tienen la capacidad para afrontar el coste de una casa y no puede ir tampoco al parque de viviendas protegidas. En ese sentido tiene que haber un convenio entre las distintas administraciones, favorecer que se construyan viviendas para abaratarla y para que llegue a la gente. Sí, porque el problema es de oferta y demanda. Si hay una gran demanda y poca oferta, suben los precios. Por eso los alquileres están disparatados. Por eso cuesta conseguir, por ejemplo, Lanzarote es un fuerte aventura, incluso cualificado para poder pagar un alquiler. Por eso hace falta una ley de viviendas estatal, que es la que se acaba de aprobar. Por eso hay que sacar las viviendas del Sarep y entregarla al parque móvil. Por eso hay que hacer un acuerdo en Canarias que no sea al final de legislatura, sino al comienzo, en el que pongamos sobre la mesa el alquiler vacacional, la residencialización, la realidad turística y hacerlo con cabeza. Porque es que cada cuatro años y cuando acaba la legislatura comienza ese debate, que parece que después desaparece al comienzo del siguiente. Y Canarias, y más en algunas localidades que en otras, tiene un problema de vivienda que tenemos que resolver. Uno de los grandes debates es limitar, por ejemplo, la venta a los extranjeros. No somos Unión Europea y eso tiene sus vericuetos legales. Una cosa es la cuestión política y otra sí se puede hacer. Ahora bien, hay cuestiones extraordinarias que lo podrían permitir. A lo mejor lo que hay que hacer es limitar el que se pueda comprar por alguien de fuera, una vivienda que sea una vivienda de poco precio, porque eso tiene que ir a las familias que más lo precisan. Porque puede haber quien quiera comprar una gran mansión, en la que no compite con muchos canarios. Pero lo que tenemos que limitar es la vivienda que puede ir la mayoría social, que tiene pocos recursos. Ya hay ejemplos en Europa y en España, ¿no? Se facilita la residencia a los grandes tenedores de grandes propiedades. Y a la inversa, dejar vivienda protegida o vivienda de bajo coste o bajo precio a la población residente. Pero es verdad lo que dice el presidente. La Unión Europea ya incluso, ante esa posibilidad que en Canarias algunos partidos habían propuesto, ha marcado límite y ha dicho que eso no es tan fácil. Presidente, precisamente aquí en Lanzarote, el cambio de alternativa que ha realizado el gobierno de Canarias en relación al soterramiento, usted habrá oído, famoso de Playa Onda, trae un poco de cabeza a la propia presidenta del Cabildo, que antes fue alcaldesa de San Bartolomé, y al propio Partido Socialista, que va en contradicción un poco con la política que siempre ha desarrollado en la isla de Lanzarote, el consumir el menos suelo posible. En este sentido, ¿hay una cierta contradicción, presidente, con lo que propone el gobierno de Canarias, con la postura inicial del Partido Socialista de Lanzarote? No, lo que ocurre es que los convenios de carretera se hacen de la siguiente manera. Y por cierto, el actual convenio de carretera, la propuesta la hizo el gobierno de Canarias anterior y los cabildos anteriores, no estaban ni Loli Corujo ni Ángel Víctor presidiendo el cabildo de Lanzarote o el gobierno de Canarias. Se hace acorde a las propuestas insulares. Luego el gobierno te añade o te quita alguna obra, incluso alguna la quita, porque no es de ámbito regional. Tiene que tener características que puedan ser incluidas en un convenio entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias. Y lo que se incluyó por otro gobierno fue lo que estaba en el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote, que en este caso no era el soterramiento, sino que era el desdoblamiento. Y por tanto, eso es lo que está incluido en el convenio de carretera. Y por tanto, es lo que tiene Madrid y Canarias firmado no ninguna contradicción. Quizás la contradicción está en que quienes propusieron en su momento el desdoblamiento ahora hablen de soterramiento. Digo la contradicción por el tema del discurso que el PSOE ha defendido desde hace muchos años en el tema de no consumir nuevos suelos para carreteras. Es lo que digo yo que puede haber cierta contradicción y que la propia alcaldesa en aquel entonces, Dolores Corujo, es verdad que nunca lo dijo de manera clara, pero era más favorable inicialmente al soterramiento que ocupar nuevos territorios. Y como filosofía, todos estaremos de acuerdo que en un territorio insular lo ideal es que las vías vayan bajo superficie, bajo tierra. No tenemos metro en ninguna isla de Canarias, la tenemos en Palma de Mallorca. Hay dos islas que pueden tener un tren, parte de ese recorrido subterráneo. Yo defiendo el tren subterráneo, pero también tengo que decir con claridad que cualquier obra que sea soterrada de infraestructuras viarias lleva luego una serie de actuaciones en superficie, porque si no lo que hacen es ahogar el tráfico, que también consume territorio. Y creo que en Lanzarote lo que se ha hecho es respetar lo que dice el plan insular. Con respecto al tema de las inversiones, a mí me gustaría primero saber con respecto a esta variante que ha elegido el gobierno de Canarias, yo por intentar entenderlo, porque es verdad que aquí, por ejemplo, Isidro Pérez, que es alcalde de San Bartolomé, planteó lo del soterramiento. Después es verdad que el gobierno de Canarias, que creo que tiene muy buena relación con el consejero de obras del gobierno de Canarias, pues se le explicó a través de los técnicos y cambió de postura. Pero, ¿no cree que ha faltado un poco de pedagogía para intentar entender que a lo mejor esa es la posible solución que hay, no solo para Playa Onda, o no es la mejor para Playa Onda, pero sí para todo, para lo que significa esa salida del hospital a Recife y Playa Onda? No lo sé, seguramente todo lo que venga y mejore, redunda en lo positivo, no sobra. Y por tanto, toda la pedagogía que se pueda realizar, bienvenida sea. Pero también tengo que decir, yo, como saben ustedes, soy de Aruca, hay un desdoblamiento de la Gran Canaria II en mi municipio. Hemos peleado, y he sido consejero de obras públicas, y ahora soy el presidente de Canarias, para tener un gran puente y, siendo lo ideal, es imposible. Hay que reconocer lo que es imposible, porque tiene unos costes imposibles de asumir, porque no mejora el tránsito de vehículos, porque consume también parte del territorio. Incluso había una posibilidad de soterramiento que es imposible hacer por los niveles freáticos. Es decir, no siempre aquello que puede ser ideal es lo que luego puedes realizar. Y aquí lo importante es que hay una propuesta de desdoblamiento que también beneficia a la zona y le da también una posibilidad de bulevar a todo lo que es Playa Blanca. Manolo, algo sobre esto. Playa Onda, perdón. Bueno, déjame, yo sí tengo una, porque aquí hemos debatido en muchas ocasiones las inversiones, y estas grandes inversiones, tú siempre has dicho, incluso, has defendido que es mejor quedarse con esta postura, que no levantar mucho por la red, porque si no, si no, no invierten nada. El sexo de Los Ángeles durante años y años y no tomar ninguna decisión. No, pero por ejemplo, aquí se ha puesto, no sé, mucho se... algún diario a nivel regional cuantificaba las obras en muchos sitios y aquí la comparábamos y aquí ha habido muy poca inversión en carretera. ¿Cuál es el motivo, presidente? No, hay muchas razones. Yo, por ejemplo, tengo que decir que la legislatura donde más inversión ha habido de carreteras en Tenerife, y no se dice Tenerife, es en esta legislatura. Estamos hablando de más de 400 millones de euros, de los 1.200 que ahora son 1.600. Hay obras que tienen su declaración de impacto ambiental y hay presiones, presiones no políticas, presiones de número de vehículos, de situación de seguridad, de islas que, bueno, que tienen un ritmo diferente a otras, ¿no? O sea, si sacamos, por ejemplo, el convenio de carreteras de La Gomera y El Hierro es irrisolio, prácticamente nada, ¿no? Sin embargo, no está la legislatura y no porque hace gesto en el gobierno de Canarias, sino porque es cuando han acabado las declaraciones de impacto, es cuando se están haciendo obras en la isla de La Gomera, ¿no? Hay que ver también en qué momento se hicieron unas obras. Pero, presidente, la realidad es que nunca un gobierno, como el presidido por usted, ha dedicado tanto dinero y presupuesto para miles de obras, de infraestructura. Para el resto de islas. No, 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 ¿y para Lanzarote? ¿En otras infraestructuras, en viarias? No, no, en los presupuestos sí hay. El problema es que, más bien, yo no sé cuál es el problema. Si es nuestro, de Lanzarote, es un problema que ustedes ponen, en este caso, partidas que luego no se van a ejecutar. Porque la verdad es que ha habido una falta de ejecución importantísima, a pesar de que se recoge en los presupuestos. Bueno, yo como vendré antes de las elecciones de nuevo, ya en campaña electoral, pondré para todos los televidentes los datos de la ejecución presupuestaria de esta legislatura en Lanzarote y de las de los anteriores mandatos o legislaturas, porque va a haber una sorpresa clara. Bueno, usted me invita a ir con cantar. Pueden competir en no inversiones, porque tampoco invirtieron. Lo que sorprende en este caso, Presidente, es que precisamente Lanzarote, que no tiene un relieve especialmente duro para hacer carreteras, donde las instalaciones que nos faltan son todavía primarias. O sea, estamos hablando de un palacio de congresos, por ejemplo, que ya el resto de las islas importantes, o sea, grandes de Canarias, o sea, con más población, ya los tienen cubiertos. Y aquí no se cubre. Tenemos un problema estructural, pero al nivel de política, porque usted no me diga que en Lanzarote se hace una carretera con un camioncito y un trastor. No me tiene usted que traer nada más. Y no se hacen. Y después las hacemos ya a toro pasado cuando nos lo exige la presión de los coches. Y después otra cosa, yo creo que en Canarias se ve en Tenerife. Usted cuando va a Tenerife, igual que yo me imagino, que ve atascos que no se esperaban las islas Canarias. Y después viene a Lanzarote y se ve una sobresaturación de coches en un sitio donde, por ejemplo, no hay transporte público. O sea, esas cositas habrá que verlas y habrá que solucionarlas, porque si tanto hablamos de saturación de las islas y no atendemos lo que ya tiene en otro lado, tenemos problemas de conciencia más que otra cosa. Sí, pero cada isla tiene una realidad distinta con respecto a la conectividad. Nosotros tenemos en Canarias, si fuéramos un país, estaríamos entre los tres o cuatro países del mundo que tienen más vehículos por habitante. Aquí tenemos dos millones de habitantes y el parque móvil es tremendo. Y por mucho dinero que tú incluyas en convenios de carretera, ahí están las obras que acabo de decir, de la variante de la laguna o del anillo insular en la isla de Tenerife, pues son obras que están en ejecución y seguimos teniendo esas tremendas retenciones, porque son grandes metrópolis. En Lanzarote y en Fuerteventura son otras las circunstancias y las realidades. Pero yo voy a Fuerteventura y lo que me dicen es, echamos de menos que, por ejemplo, en Lanzarote, el actual gobierno de Canarias haya implementado con muchas camas la sanidad pública. Por ejemplo, en Martín Oroce, allí están las instalaciones, como también otras medidas que se tienen en unas islas y en otras. Es complicado el equilibrio entre las islas y en cualquier lado, lógicamente siempre se somete uno a la crítica pertinente. Presidente, recientemente le oía unas declaraciones que a mí personalmente me gustaron por realistas en relación un poco a este temor que hay de que crezca el turismofobia o la turismofobia en Canarias. Usted hablaba un poco que le hacía un poco de gracia que ahora todo el mundo, cuando estuvimos con turismo cero y se vio las consecuencias, y ahora que marchaban las cosas meridianamente bien en la industria turística, pues la gente ya estuviera un poco criticando al turismo. ¿Peligra Canarias precisamente que se coja adversión al turista y a nuestra industria principal? Oye, creo que hay que mantener el equilibrio, es decir, estamos ante una necesidad que es la sostenibilidad y vemos claramente que el turista va a un país, a un lugar que recicla la recogida de residuos, que utiliza energía fotovoltaica o que tiene vehículos eléctricos o en el caso de transporte colectivo, guaguas también, que sean con energía sostenible y ese es el turismo del presente y del futuro. Yo lo que digo es que el año 22 nos enseñó algo importante y es que con menos ingresamos más, es decir, con menos turistas hubo mayor inversión turística, nos acercamos a los 20.000 millones de euros en el año 2022, más inversión que en el 19 con un millón y pico de turistas menos. ¿Por qué? Primero, el turista, por la pandemia hemos cambiado de hábito, primero la gente quiere salir y quiere ir a los restaurantes y consume. Tenemos un aumento de un 20% en la recaudación turística, no es la inflación, porque la inflación es un 10, el máximo, con lo cual ya estamos en un 10 más. Los anteleros dicen que también han subido sus costes y que por lo tanto han subido los precios y por eso se ha gastado más. Ese es el 10% de la inflación, todo eso está ahí, pero el turismo ha subido un 20 y por tanto está claro que, yo no dejo de reconocer que ha subido la cesta de la compra, que ha subido los productos básicos y eso está claro, el transporte está generándose esa situación por la economía, pero lo que digo es que la mayor inversión económica no se debe exclusivamente a la inflación, eso es el 50% del aumento, el otro 50% es la gente gasta más o está más días en el destino determinado y la prueba está en que en el 22 con menos turistas hubo mayor inversión. Los cuatro meses que llevamos de año sigue siendo así, es decir, superamos los datos del año 22, con lo cual todo hace prever que vamos a continuar con un buen año en el 23 y luego cada territorio tiene sus circunstancias, su idiosincrasia, es decir, y su territorio en cuanto a números de metros cuadrados no es lo mismo una presión que puede tener pues Fuerteventura que Lanzalote. Dos islas que viven fundamentalmente del sol, de buenas playas, pero hay una presión habitacional mayor en una isla que en otra, no hablo de ciudades, hablo de islas, no es lo mismo los centros de Gran Canaria o de Tenerife donde hay despoblamiento que la zona del litoral donde tenemos una superpoblación, es decir, el debate demográfico que se lo consosiego reconociendo que el turista que viene pide un destino sostenible y nosotros tenemos que aspirar y creo que Lanzalote lo hace bien a un turismo de calidad y que también tenga recursos económicos. Pero hay una cosa ahí que a mí me parece que es importante y no se trata, ha sido un fracaso eterno del gobierno de Canaria y gobierna y con gobierna que es el tratamiento de los desempleados. Aquí usted crea puestos de trabajo y vienen hasta de la China, menos de Gran Canaria, Tenerife o La Palma. Es un problema que tenemos, que no hemos resuelto. Hubo un momento que se intentó subvencionar incluso los desplazamientos, ahora tenemos los billetes casi regalados para movernos entre las islas y aún así no lo conseguimos. Además, las políticas de formación del desempleado son contradictorias, no atienden las necesidades reales del mercado. O sea, se solicitan trabajadores y no se cubren con los parados. Ahí es donde tenemos un problema porque el parado canario está viviendo en algún sitio ya, no necesita nueva vivienda, no presiona nuestros servicios sanitarios, no demanda mayores vehículos, pero no le damos una respuesta. Podríamos tener respuestas al sistema productivo desde nosotros mismos generando riqueza mejorando la calidad de vida de nuestros ciudadanos y además atendiendo las necesidades del sector. Y no se hace. Y eso solo se puede resolver y tienes razón con mayor y mejor formación. Esta es la primera vez y creo que hay que hacerlo en el futuro, gobierne quien gobierne, que se le dan becas a los alumnos que van a la FP dual. Nunca se les había dado becas. Y hemos aumentado las cantidades tres veces más de un año anterior. significa que las empresas que además el sector privado en ese sentido lo que quiere es seguir caminando con el gobierno de Canarias, tienen personas formándose que terminan trabajando en esa empresa y que a la vez que reciben una educación saben que van a tener un puesto de trabajo. Es lamentable que como bien dices, el sector audiovisual haya crecido en Canarias como nunca, pero que no tengamos canarios y canarias jóvenes que se formen para hacer cámaras, para hacer fotógrafos en las producciones audiovisuales que vienen a Lanzarote, a Fuerteventura, a Gran Canaria, a Tenerife, a todas las islas y que están saliendo las plataformas digitales. Por eso hay que crear espacios donde haya también universidades y formación. Creo que es una gran noticia, no porque yo soy el presidente del gobierno, porque este es el camino, el que con tanto empleo como tenemos ahora que nunca hemos tenido tanta gente trabajando como ahora, lo que significa que vienen del exterior, en 25 años, Canarias ha aumentado 60.000 personas. Y el País Vasco, 100.000. 100.000, el País Vasco, 600.000 personas canarias que la mayoría vienen del exterior y no son los que vienen en pateras y cayucos. Son personas que vienen en avión y que vienen, se quedan aquí, terminan viviendo y que presionan lógicamente el tener una vivienda. Sin embargo, el canario tiene que buscar los mecanismos para tener esa cualificación que le haga un competitivo y para eso la clave es la formación profesional. Nos queda, estamos hablando con el presidente del gobierno de la canaria, nos queda cuatro minutos, nos dicen de realización. Permítanme, me llamó mucho la atención antes cuando hablaba que tuvo una reunión con la gente, creo que fue el empresariado, cargos públicos, no sé si Cámara de Comercio también en Fuerteventura y se quejaban un poco y se quejaban un poco del número de camas que se había creado en este mandato en Lanzarote comparándolo con Fuerteventura. Mientras que aquí tenemos a lo mejor otra percepción de las inversiones en sanidad que han habido por parte del gobierno de Canarias entre Lanzarote y Fuerteventura porque es verdad que son islas hermanas pero también nos comparamos siempre porque es lo fácil, por ejemplo, en carretera. Aquí vemos que se abre el búnker de radioterapia en Fuerteventura, aquí todavía seguimos esperando a que se arme por lo menos la unidad, se dote, etcétera, etcétera. El tema de la unidad hemodinámica es otro de los deberes pendientes, incluso lo del helicóptero que es verdad que hubo aquí una cierta lucha entre ponerlo en Lanzarote no se entendía muy bien por qué no se puso en Lanzarote que era el punto medio entre la graciosa Fuerteventura. No sé si puedo explicarlo pero sí es verdad que nosotros, por ejemplo, sentimos o es el sentir generalizado de mucha gente, no voy a decir de todas que se trata mejor a Fuerteventura desde el punto de vista sanitario que a Lanzarote. Hemos invertido y pagado 15 millones de euros para ampliar el Martín Oroza y no ha ocurrido así en Fuerteventura. El acelerador lineal es una realidad, está aprobado y pagado, hay que calibrarlo para que empiece a funcionar. El helicóptero lo hemos sacado de nuevo a licitación y hemos añadido a lo que ya había que era Fuerteventura la posibilidad de Lanzarote porque lo que había era solo uno en Fuerteventura. Es decir, creo que ha sido equilibrado incluso en el caso de Fuerteventura porque solamente se han ampliado tres hospitales en Canarias. Uno fue el Negrín, otro fue la Candelaria, también el UCC, colateral, Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. Es decir, seguramente si yo estuviese en vez de un homónimo en Fuerteventura daría la misma pregunta, pero estamos equilibrando, yo creo que 15 millones que ya hemos pagado para tener más camas en Lanzarote en la sanidad pública. Presidente, ya se me está diciendo que no tiene más tiempo pero me gustaría porque antes ahora el tema que había planteado Pedro, que todo tiene que ver porque todo depende del turismo, de la población que genera el turismo también, tensiona los servicios, todos los servicios realmente. ¿Usted tiene pensado declarar su gobierno Canaria turísticamente saturada? Nosotros llegamos al gobierno y lo primero que hicimos en un consejo de gobierno fue declarar la emergencia climática y casi me matan los sectores turísticos. Hoy saben que eso es lo mejor para el turismo. El turismo del presente y del futuro es el que utilizará aviones con SAFT. Es curioso, algunos me critican cuando ha sido este gobierno el que ha conseguido que no pagamos tasa de dios, dióxido de carbono entre las islas con la península y si viene un avión con energía SAFT también no hay tasa y además se le paga el sobrecoste. Y otros que me critican gobernaban y no hicieron absolutamente nada cuando había una fecha. 1 de enero del 24 tasa de dióxido de carbono y eso es apostar por la conectividad y también por el medio ambiente. Por tanto, lo que termino culminando es vamos a trabajar de manera equilibrada en la isla de Lanzarote como se está haciendo y de manera consensuada con todas las administraciones públicas. Ya la última pregunta ahora si me la van a permitir porque ya no tiene más tiempo el presidente es simplemente que usted en el balance de gestión que hizo en el último debate de la nacionalidad dijo que había sido una legislatura no sabe si creo que la palabra fue que fue por lo menos una legislatura muy complicada la que usted ha vivido el tema del incendio el incendio no la erupción también la erupción del volcán de La Palma el tema de la guerra de Ucrania y sobre todo la COVID la COVID-19 en este sentido es verdad usted ha dicho que en cambio a pesar de todo eso pues se ha hecho más inversión y un esfuerzo público en todas las materias sobre todo social de sostenibilidad mayor que ningún otro gobierno pero la realidad que percibe la gente y yo no sé si usted cuando hace los sondeos del gobierno es que en Canarias hoy se vive peor que hace cuatro años y no le digo por qué sino sobre todo le digo que es sobre todo por la sensación de empobrecimiento de las clases medias por el tema de la inflación no tanto por una acción concreta del gobierno sino por la inflación usted cree que hay esa percepción no sé si es verdad o que se vive mejor o peor pero hay esa percepción de muchas clases que la inflación existe es real que nos cuesta más ir al supermercado es cierto que mi mujer paga la hipoteca yo por suerte la terminé de pagar y paga 300 euros más de interés eso es así inexcusable pero diciendo eso también le digo que hoy hay más gente trabajando que nunca que trabajar es lo mejor el mejor colchón para enfrentarse ante cualquier situación de crisis que está viajando quien antes no viajaba porque la realidad económica se lo permite que todos conocemos alrededor a alguien que ha sido contratado por el servicio de salud o que se ha dado a dar clase porque tenemos 10.000 personas más que hemos introducido en el mercado laboral en estos cuatro años y que cuando digo que los datos son irrefutables es que me someto a cualquier otra persona porque si hoy tuviésemos más paro si hoy tuviésemos menos jóvenes que hubiesen salido del desempleo menos mujeres trabajando si hoy diríamos que teníamos una Canarias peor pero es que es al revés es que hoy tenemos más gente trabajando que hace cuatro años pero por eso digo que hay cierta contradicción de percepción que muchas veces la percepción no es la realidad pero es la percepción de que las clases medias se han empobrecido por el tema de la inflación pero hemos vivido todos en nuestra existencia yo voy picando ya cerca de los 60 distintas crisis yo recuerdo de ser pequeño y había desempleo y la cesta de la compra era insoportable se sumaban dos parámetros que llevaban una crisis tremenda y era había cada vez más paro ocurrió en el año 2009 ocurrió en el año 78 y además de haber más paro todo era mucho más caro ahora se ha encarecido la cesta pero por suerte y que siga vamos generando empleo y esa es la mejor vacuna para poder enfrentarnos ante el encarecimiento del día en cualquier caso usted debe estar contento porque los últimos sondeos de opinión dan que el partido socialista mejora a nivel de Canarias su resultado pueden mejorarlo pues ahora la última encuesta que se conoció del Canaria 7 incluso se puede reeditar el pacto y de sobra aunque es verdad que después de un análisis más profundo las alternativas están muy abiertas y eso sí me gustaría ¿usted es partidario de repetir el pacto de las flores o no sé diría yo explorar otras opciones como por ejemplo coalición Canaria yo lo que voy a hacer claro en mi respuesta miren desde el año 83 hemos tenido 13 gobiernos en Canarias 13 desde el primer gobierno autonómico solo uno ha durado los 4 años este va a ser el segundo ¿por qué? no es la estabilidad algo que deberíamos pedir a los gobiernos nosotros en ambos gobiernos ha estado mi organización política y por tanto si este gobierno del pacto de las flores que decían algunos que duraba 3 días que las flores se iban a marchitar que no llegaban al otoño ha aguantado los 4 años es que ha dado los peores momentos seguros de la historia de Canarias por todo lo que antes comentaba porque yo no sé si es la peor etapa de la historia de Canarias lo que se digo es que esta comunidad lo ha tenido peor que todas las demás porque ninguna tuvo volcán ni fenómeno migratorio como nosotros y sin embargo llegamos las 4 fuerzas al final del camino lo normal es que si empiezas y llegas al final es que si suman los números continúes en cualquier caso ya lo veremos el 28 de mayo lo que si digo es que me gustaría que el futuro gobierno de Canarias como este empiece y termine como se conforma y que no es normal que lo lógico y lo natural es que haya un gobierno que se rompa la mitad de todas maneras no me está quechando ya lo hemos pasado estamos aprovechando de la confianza hay alguna formación política que está llegando con la lengua afuera el PSOE no pero otra bueno ya veremos en este caso se refiere a lo mejor a Podemos probablemente bueno vamos a darle las gracias al presidente del gobierno de Canarias don Ángel Víctor Torres porque haya estado aquí presente en esta en esta entrevista del café de periodistas yo le agradezco especialmente que haya que haya estado incluso le hago la solicitud a su equipo que ya no sé que no es usted de que si pudiera venir con mayor frecuencia pues se lo agradecería más todavía un buen abrazo y ahora por cierto viene un alcalde que lo conoce mucho usted porque estuvo en la época de alcalde don Jesús Machín un buen amigo un muy buen amigo y eso que no somos de la misma formación política pero hicimos un trabajo conjunto en la FECAN también con Loli Coruj y con otros compañeros de otras formaciones políticas y un gran amigo es que cuando se enteró que usted iba a venir dice por favor salúdalo de mi parte don Ángel Víctor muchas gracias gracias a ustedes nosotros ahora vamos a publicidad y regresamos con Jesús Machín bueno pues tenemos aquí a don Jesús Machín como decía uno todo el alcalde de Tinajo buenas tardes don Jesús ¿cómo estamos? buenas tardes pues bien 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 digo todo el alcalde porque lleva ya pues casi cuatro mandatos ¿no? 23 años el 11 de abril es 22 años 22 años y aspira a estar otro más entero yo creo que mis vecinos no me vayan a fallar nunca nunca mi vecino sabe lo que es decidir el futuro de Jesús quien vele por ellos quien los cuide y por lo tanto no me van a dar la espalda seguro completa seguridad de esta manera cada vez es verdad que cuesta más ahora más en serio cada vez cuesta más porque no es fácil no es fácil ni para usted ni para nadie hombre yo le pongo una comparación ahora y perdón Manuel si lo dice usted porque tengo más edad es verdad que tengo más edad tengo mayor alcaldía pero por ejemplo si vamos a la fórmula 1 Fernando Alonso vuelve con 41 años y está prácticamente ganando ya las carreras pues a los mollos puede subir usted lo ha dicho vuelve pero usted no se ha ido con lo que no va a volver va a permanecer no pero de todas formas Jesús lo que yo le quería preguntar vamos a ver ahí están los escenarios preelectorales y en este caso se está viendo que está respondiendo la gente a las convocatorias que están haciendo los partidos y también en Tinajo hemos visto una presentación por parte de Nueva Canarias donde había bastante gente bastante gente además yo creo que de allí del municipio aparte de los que van siempre de todos los partidos y también en el caso del partido del partido socialista con Begoña Hernández había bastante gente joven usted me imagino que vea esa foto es distinto a otras veces que usted crea que son los de siempre mire vamos a ver yo en primer lugar conozco casi todos los vecinos casi todos los vecinos del municipio yo no me ocupo ni de lo que haga el PNL perdón el PNL no perdón Nueva Canarias Nueva Canarias Movimiento Renador como se llama ahora mismo lo mismo Perro con distinto collar ni me preocupen los gas en Zoe yo si veo fotos porque no me las busco o sea me las enseña y las miro yo lo que dije en mi presentación si es posible que no venga nadie de fuera si es posible y le puedo decir que el noventa y tantos por ciento eran de mi municipio noventa y siete por ciento eran de mi municipio es lo importante ¿para qué voy a ir a ir a un salón? no estoy riendo me refiero a ir a un salón con uno de Aria todos los equipos no no si hay un representante no le voy a decir que no ahora yo siempre haré eso y cuando haré el cierre haré lo mismo se lo digo bastante claro si la María si estuviera criticándolo también la recibirían las críticas a su partido porque es verdad que van todos a todos sitios no de Tinejo no fueron todos fueron algunos representantes bueno Tinejo no lo sé pero yo he visto fotos yo no he oído ninguno pero he visto fotos y suelo repetir que Dios lo tenga la gloria y mi amigo Agustín Acosta diría suso tantos coches otra persona estamos ganados como me decía Siente déjame nada más y después con respecto ya que estamos hablando de la continuidad que yo supongo que estará habrá sido tantos años alcalde Tinejo porque los vecinos lo han decidido así que no está puesto por designación dáctil ni se han puesto usted por la fuerza en ningún aspecto pero las declaraciones por ejemplo de Marcos Hernández hablando de que llevaba usted demasiado tiempo como alcalde y que ya se le había pasado el tiempo ¿cómo le siente? Mire a Marcos Hernández no le voy a dedicar ni un tiempo porque no me merece perder tiempo en cosas que para mí no son importantes y cosas que no son coherentes recuerda a Marcos Hernández cuando decía que el proyecto de regadío de La Santa no se podía reformar el emisario que eso es un desconocimiento pues mire como se reforma este señor que estaba sentado aquí pues me dijo te apoyamos en este aspecto el presidente del gobierno pero mire usted yo a Marcos Hernández no le voy a decir nada en este tema porque yo le voy a poner un ejemplo socialista alcalde de La Matanza ¿sabe cuántos años lleva? 40 años Ignacio mi amigo Ignacio 40 años de La Matanza se le han presentado hasta la policía en partidos y todo ello y sabe una cosa y vuelve a sacar mayoría absoluta otra vez y lleva 40 años pero si no tiene usted que irse tan lejos en el caso del partido socialista en Lanzarote Pepe Juan lleva 20 años y lo vuelven a presentar no para que pierda pero también porque tiene apoyo este fue como el corredor de coches que se hizo un descansito obligado el ejemplo de Fernando bueno don Jesús y que va a prometer usted porque yo no sé debe ser complicado durante tanto tiempo según decía perdona según decía el partido popular siempre promete lo mismo porque dice que no las hace las obras por favor allí ha sido una relación me da pena que un candidato de un partido con un nombre como yo popular diga tan cosas fuera de tono y sin lugar yo creo que está faltando a la verdad o sea vamos a ver claro que prometió una piscina en las elecciones pasadas pero este señor sabe que había la pandemia llevó la pandemia en el 2020 y en el 2021 separaron todos los planes separaron todo y los recortes que tuvo ¿te lo sigas adelante con ese proyecto? le explico ahora amigo Jorge ese proyecto no hemos recortado 3 millones y pico de euros se paralizó el plan general por el gobierno que ahora lo estamos haciendo nosotros el plan general lo estamos haciendo nosotros con Rafael Castellano que es un estudio que hay para este tema muy importante a nivel de Canarias que fue director general de GESPLAN y director general de Política Territorial que me aprobó el plan de Tinajo y mire usted yo prometí eso bueno se paralizó esos temas está dentro de una unidad de actuación pero el proyecto que yo prometí eso si lo digo aquí hoy yo prometí en el 2019 ese proyecto será realidad en la próxima legislatura completamente lo del gimnasio una instalación moderna de piscina vamos a hacer una piscina normalizada por los metros climatizada y eso va a ser una realidad lo que hablaba de las canchas de padres están todas a concurso porque se paró los planes de cooperación en todos los municipios 2021 y 2020 se paralizó todo sin ningún problema por cierto lo de los padres porque es una buena idea ¿dónde lo van a poner? los padres van uno junto a la cancha de lucha de Tinejo muy bonito puede ver en 3D está puesto ahí el cartel ya está adjudicada la obra la cancha de padres en la vegeta está adjudicada la obra en la santa la vegeta es donde está el cruce digamos la vegeta va al lado del parque infantil y también con un parque para perros y también tenemos la pista de esqueda adjudicada en la santa adjudicada que la empresa ya presentaba el plan de seguridad hoy o mañana nos va a presentar la pista de esqueda va a ser una obra importante en la pista de esqueda y para mí la mejor que hay en Canarias me alegro de coger una empresa salió a concurso lo cogió una empresa a nivel de la península que son especialistas en eso me alegra mucho y la pista de esqueda en el sitio que va a ubicada al frente de los jardines del teleclub y contra el mar con la ola al quemado con todo y también la pista calisteña que ya sale de un momento yo el otro día le decía a algunos de sus adversarios que lleva intentando con legitimidad ganarle a usted o por lo menos romperle la mayoría absoluta una de las cosas que tenía que me sorprendía de don Jesús Machín no solo es los años que lleva sino que lleva que ha hecho una cosa muy bien para mí que es la juventud que es lo más difícil mantener ir renovando y más o menos la tiene siempre más o menos contenta el otro día sacaba una foto ahí rodeado de jóvenes mire vamos a ver yo soy una persona que en el silencio observo viviendo actitudes de la gente participaciones de la gente y bueno yo creo que he hecho un equipo ayer me decía una señora hoy me decía una señora en Tinguatón discutiendo con una empresa que estaba faltando la carrera de Tinguatón y le decía yo no lo quiero así de esta forma y la señora me dio hablando Suso tengo que felicitarte me siento orgullosa del equipo que tiene me encanta tu equipo joven preparado tenemos gente de todos gente joven y la vida es lo mejor no es que me sorprende las ganas que tiene la experiencia de juventud funciona perfecta y usted decía antes una cosa porque la gente de Tinguatón sabe que es difícil hacer los demás pueden hacerla saldrá alguno no lo he visto y me atrevo a decir que la dedicación la dedicación que yo le doy al ayuntamiento yo vivo para mi pueblo vivo para mi pueblo todo el día pendiente noche y día al día de hoy tengo 560 o hasta así ¿usted se cree que Tinguatón es una empresa suya? no 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 yo vi lo peor lo que pasa es que yo soy he perjudicado a mi familia soy capaz yo he hecho estoy faltando de la garanta he hecho cosas en una escena yo digo que mi familia ya no es mi casa mi familia es todo mi pueblo y vivo para mi pueblo noche y día y la gente sabe lo que tiene me llamo a cualquier hora lo que necesito lo más importante es la política que no hay que esperar a que te llamen si ves que un problema estás ahí por ejemplo seguimos los contenedores la otra noche antes hablábamos ¿y fue a pagarlo? sí, antes ya lo había pagado a mi policía antes hablábamos de la piscina o de ese complejo deportivo desde mi punto de vista es mucho más importante porque tendrían una piscina natural una piscina única y aparte espacios para dinamizar y también un espacio que tampoco hay pocos hay pocos en el mundo el tema del lago de la santa en estos próximos cuatro años va a haber alguna novedad usted me está haciendo una pregunta me está haciendo una pregunta que yo no quería decirlo pero ya la pregunta que usted me hace me compromete a decir porque todo el mundo está hablando con la isleta mire usted le puede preguntar a don Manuel Fardo Fardo Pararea que ya hemos hecho un anteproyecto un boceto de lo que es la isleta con las distintas instalaciones deportivas que podemos presentar y se le ha pedido ya la concesión a costas y si a Stilevich se le ha dicho a don Manuel Fardo porque yo no mezclo de ideología y le digo a don Manuel necesito que me agilice una reunión con el ministerio le puste preguntar si dudan de mí a don Manuel Fardo Pararea y le dirá si es cierto o no todo eso está ¿qué pasa? que jugó el partido popular en la época que estuvo jugó en el gobierno jugó mucho conmigo porque había la intención supuestamente de dar una concesión como se la tuvieron entre comillas dada y gracias a los amigos que también tengo dentro del partido popular me avisaron Suso muévete en esto y tuve que ir a Madrid y buscar la forma que polarizaran ¿qué pasa? que lo curioso es que me dan la concesión del refugio pesquero de la Santa no me dan la concesión del resto de todo el pueblo de la Santa que se lo planteaba otro día Fernando Clavijo necesito que si espero que coalición con el gobierno de Canarias y en el cabildo Lanzarote y quiero que me solucionen el tema porque está la ley de costa que me reconozca núcleo de población a la Santa eso es un abuso al pueblo de la Santa menos 100 metros no puedo hacer nada llevamos pidiendo una piscina desde hace 20 años y no la autoriza espero que la autorice en este tiempo o sea que usted me ha hecho una pregunta que ya eso está cambiando yo no me duermo pero yo intensificaría la pregunta de él en el sentido de si realmente se lo dan va a ser con aquello una piscina para el pueblo o se lo va a ceder a la Santa No, no, no a la Santa no le cedo yo absolutamente nada No, yo le pregunto Usted me pregunte me hace una pregunta importante mi obligación es que la isleta sea el espacio más importante de Canarias para actividades deportivas al aire libre sin construcciones sin construcciones vale nada de cemento y una piscina que podamos hacer un proyecto importante porque cuando me hablaban que la piscina quitar el lodo costaba 350 mil euros eso costaría hace 20 años atrás hoy en día cuesta mucho más y sobre todo lo que yo quiero hacer es un estudio si me lo permiten los informes medioambientales y los informes de biodiversidad si me permiten eso es que la piscina tenga unas compuertas no como las que tiene ahora que yo no sé nadar pero me he metido hasta la marea vacía y entonces esas compuertas cuando la marea vacía se queda en el lago a un 80 a un 80 de agua yo quiero tener unas compuertas cuando yo quiera limpiar el lago abro esas compuertas que se vacían y sale todo y cuando yo quiero hacer una actividad deportiva como habrán muchas actividades acuáticas sin motor sin motor para que aún no se confunda entonces cerramos las compuertas aunque la marea vacía mantenemos el nivel por lo menos unas horas para que se pueda hacer actividades o sea que todo eso está estudiado y controlado cuál es el proyecto que yo quiero y tengo pedido a todos los organismos que se ponen diciendo que hay dinero en Europa hay dinero hay dinero por cierto el otro día escuchando a una persona de una alcaldesa y decía que lo único que han pedido es Arrecife no aquí ha estado sentada una periodista que trae pedida mucho aquí una señora rubia y dijo que Tinajo sabía que Tinajo había pedido fondos Nexio para el tema de los jóvenes que no te cuesta nada el ayuntamiento el único ayuntamiento lo tiene en San Lanzarote Tinajo y San Bartolomé no lo tiene más nadie y hemos pedido otras subvenciones importantes el tema de las aceras hemos pedido nos ha presentado a todos los sitios espero que algún día lo consiga nos quedamos el año pasado a tres puntos espero que este año nos vamos a presentar para las barreras arquitectónicas para las aceras para todo eso hay una cosa que yo si le reconozco a usted que tiene que ver con lo que usted decía antes que conoce a todos los vecinos que está siempre dispuesto y demás que es una persona cercana y lo dicen todos los vecinos que si ellos tienen un problema no buscan otro teléfono lo llaman a usted y usted les dice a quien tienen que llamar o como tienen que hacer eso lo atiende usted muy bien pero yo donde no sé si puede estar sufriendo un déficit puede tener un coste para el ayuntamiento es que se puede atender individualmente los problemas que tienen los vecinos pero falta a lo mejor una visión de conjunto del municipio en el que proyectar el futuro del municipio y eso es lo que yo realmente no le veo a pesar de 20 años o sea hacia donde va Tinajo Tinajo que tenemos a proyectar hacia el futuro y está proyectado y todo eso pasa por unos compromisos que hay y unos acuerdos espero que se firmen estas elecciones y si no seguiré luchando en el próximo y no está proyectado al futuro Tinajo es el municipio que hemos renunciado al sector turístico hemos renunciado a la construcción hemos renunciado a un plan parcial en la isleta que el señor Marcos Hernández y otros más lo tenía ya preparado para construir 5.815 camas en la isleta hemos renunciado cuando fui a la CUMAC la CUMAC que existía antes en Policía Territorial me decían los alcaldes de Fuente Venturi pero tú estás loco estás renunciando a las construcciones esas no, no yo quiero mi pueblo que sea de futuro mi pueblo es un pueblo importante el futuro tenemos hotel deportivo que ese hotel se pueda ampliar en su momento lo estuve hablando y eso está en el ministerio y tiene que pasar a patrimonio para permutarla y la santa compraría las cuatro parcelas que hay dentro y que haría el plan parcial libre de todo porque no está libre de todo pues el gobierno viene y compra solo lo que son las parcelas no compra el plan parcial bueno pues con eso se orientaríamos el problema del hotel para una futura ampliación dentro 5, 10, 15 años no queremos y queremos hacer un gran enlace entre la santa y la santa es porque están los proyectos encima de la mesa están los borradores encima de la mesa tanto por parte de Juan Paló tanto por parte de otros técnicos lo he hecho dando por Rafael Castellano tenemos un estudio hecho pero el futuro y eso pasa por potenciar al sector primario tenemos la mejor pesca de bajura que hay en Lanzarote en la santa tenemos la ganadería importante de Lanzarote tenemos el sector primario de todas las actividades somos número uno en la uva como se llama el 68% de la uva se cosecha en Lanzarote ¿qué es lo que tenemos que hacer? aprovechar el desarrollo del turismo el turismo viene a Yaisa deja el dinero en Yaisa el dinero en Tías y en Costa de Guise y nos deja perdonando respecto a los turistas la basura tiran los papeles se les caerán en dinero queremos que ese turismo se aproveche ¿cómo lo podemos aprovechar? con ese aparcamiento que yo sigo diciendo pero eso es lo que le voy a preguntar le han engañado porque usted aquí la última vez que estuvo le habían dicho no, se ha terminado la legislatura no, no, no pero usted dijo aquí que le habían prometido que le habían prometido desde el Cabildo y de los centros turísticos que en verano ya se iba a poner verano pasado y estamos ya vamos a ver eso sí, verdad que se dijo y no se ha cumplido esa parte pero bueno tienen pedida las guaguas no se han fabricado no sé la historia como es que no se preocupe nadie ni de mi partido que hay algunos pero usted cuando ve las colas porque a mí me llamaron vecinos en esos días de semana santa pero Jorge yo no es que vea las colas yo me meto en la cola con un coche de alquiler y me he pegado hasta dos horas en la cola del taro hasta llegar adentro dos horas en la cola y dos horas y cuarto un día que llevé a una gente italiana que vino aquí le fue a enseñar el tema gente de periodismo italiano explicando la situación la situación que el aparcamiento venga a los dolores que está como dice la comisión pero no lo hago yo lo digo yo porque me lo invento las dos comisiones de parques nacionales cuando Luis Pascual en paz descanse el pobre se preocupó bastante por eso el que estaba ahora director del parque también se llama Luis Pascual coincide el nombre y entonces Luis Pascual de lo dejo bastante claro en los estudios hicieron la comisión mixta y decía que no se perdían entradas se ganaban entradas porque mientras estaba el turismo paraba ahí en cola dos horas dos horas y media hasta tres horas alguna vez que me han dicho propios trabajadores las colas ahí la guagua entra y sale la guagua hace la ruta o sea eso va a haber más entradas lo que pasa es que algunos de mi partido dicen que no me da igual yo defiendo los intereses de mi municipio y de Lanzarote y no es imagen y lo que pasa es seguridad hubo un roce de un coche pero usted dice está en contra de que esté también en Yaisa no no yo digo que yo soy respetuoso con las cosas y las personas si dicen que hay que hacer uno en Yaisa y la primero en Tinajo porque tiene el terreno dispuesto para eso que se hagan dos si José Francisco Reyes el pobre decía digo el pobre pues me parece muy buena persona usted lo ve como primero como una experiencia primero una experiencia y si el alcalde de Yaisa pues dice yo tengo turismo de sobra me va a compartir con los demás porque el egoísmo no vale para todos alcalde yo me vuelvo otra vez a La Santa el tema de la canalización de bueno de este emisario submarino que iba el tema de la potabilizadora estaba diciendo que está arreglado la importancia que tiene porque están habiendo muchos problemas para el regadío del sector primario y después para no irnos de La Santa el famoso albergue que cuando va a haber una solución eso se va a quedar definitivo por supuesto que no el otro día con tú Fernando Clavijo también se lo plantea Fernando Clavijo lo lleva al albergue y lo llevan de base a la piscina lo he explicado las cosas entonces para que luego nos digan que me aprovecho para pedir vamos a ver el emisario tanto que me acusaron tanto Nueva Canaria Nueva Canaria renovada o se va a renovar no sé cómo se llama Movimiento Renovador de Linajo alcalde lo tiene usted hace cuatro años en el pleno pero ahora Nueva Canaria hay cosas que no quiere aprender yo no quiero mencionar ciertas cosas porque ya ya es que me siento hasta incómodo cuando las nombro mire vamos a ver tanto que me acusaron que hacía un emisario pues mire cuando yo pedí apoyo porque tenía que pedirlo porque eso siempre nunca hubo un emisario este proyecto lleva doce años ahora mismo encima de la mesa y cuando estuvo un señor de presidente del capítulo de 2015 a 2019 tanto ese como el depósito de Tinaje se quedaron se quedó encima de la mesa porque no le dieron prioridad y no quisieron hacerlo y no por no insistir bueno pues ya di el permiso en la parte baja del albergue para hacer las catas para el pozo filtrante y yo espero que en pocos días den el informe y que todo vaya bien ese proyecto no importante para Tinejo importante para Lanzarote porque luego plantearé otro tema que yo no comparto pero yo lo que quería es primero tener las cosas amarradas y luego reclamo porque donde va el embalse yo creo que hay un sitio más ideal al lado donde se van a reparar los depósitos de Tineje por cierto la intervención del cabildo para los depósitos de Tineje después de tantos años nuevos informes en medios ambientales y de patrimonio y de biodiversidad no sé qué historia es lo mismo proyecto porque como se ha cambiado el precio del proyecto dice que nuevos informes ya está hecho parte del patrimonio está hecho parte del ayuntamiento el otro del cabildo lo están terminando y ya antes me dio la presidenta del cabildo el número de una viceconsectora del gobierno le estoy presionando que falta ese informe para que salga eso a concurso público cuando sale a concurso público ya tardará seis meses la obra y eso no solventará el problema del agua en Tinejo pero el tema de ese proyecto del emisario y el tema del albergue le digo a usted mira gobierne quien gobierne me da exactamente igual en la próxima legislatura no más de dos años año y medio les doy de plazo para que le busquen pongan un albergue en condiciones y si no lo mismo que reparten la carta municipal entre todos y se llevan todos el dinerito entre la población que a mí me tocan cuatro menores o sea que en el año 2023 a mediados antes de Dolores fíjense es lo que le digo me atrevo a decir una cosa muy fuerte antes de Dolores de 2024 2024 fíjense antes de Dolores de 2024 ya tiene que estar un albergue los emirantes en un albergue en condiciones que los lleven o que me toque que los reparten entre todos los municipios les guste o no por cierto Osvaldo me lo ha prometido me lo ha prometido Fernando y espero que creo en sus palabras y no me vayan a fallar por cierto que hay una noticia en el digital que bueno en fin la gente muchas veces dice bueno pues esto no es noticia pero si es noticia para la noticia es que le roban más de 100 kilos de papa a un jubilado al agricultor jubilado en la zona de Tao en fin la cantidad es menor sin duda eso pasa porque la gente dice pero la ilusión la ilusión de su vida pero no pero yo le digo porque hay gente que dice en los comentarios estoy leyendo dice hombre vaya un notición no se trata de notición se trata de que la gente no sabe lo que cuesta para este señor plantar eso es lo que le está dando vida a este señor seguramente Jorge mira este señor que está plantando papas ha sido el maestro el profesor de cómo se plantan las papas cómo se cultiva y ha enseñado a los jóvenes afortunadamente afortunadamente hay muchos jóvenes incorporados yo tengo un hijo de 29 años que está dedicado al sector primario no estudió ninguna carrera quiso dedicarse y planta papas precisamente y él cuando las coge no las deja por la noche pues se las lleva soy con sinceridad entonces eso es lo que pero la burocracia tan grande que hay es para cuando una documentación sabrá que facilitarlo pero este señor yo creo que esto tendría una solución aunque no sería no sería es muy conocido no sería no sería no sería inmediato a lo mejor con la forma en vez de tener tanto vigilante de medio ambiente por el día yo los pondría de noche también los pondría de noche también también el pescador en la santa fue pescador en la santa no sánchez sánchez fue pescador en la santa también santiago sánchez el agricultor santiago sánchez claro que es el día no pero que lo que dice Jesús tiene cierta razón que muchas veces en el campo la vigilancia que se hace pues si uno hace un cuarto de apero o si pone unos muros y tal y a veces es verdad que tiene que haber cierto control porque si no bueno eso lo veo bien Jorge no yo veo bien pero también es verdad que a veces si pero perdóname lo veo bien no no pero que también se ve bien que también los vigilantes pudieran vigilar a los me refiero que hicieron una labor positiva desde el punto de vista de la vigilancia para que no le roben a la gente cuando un señor un agricultor no hace un almacén va a remodelar una finca en la finca en el otro día pasa un caso montañetas calderetas que casi meten al chico en la cárcel poco más o menos tengo que hacer la buena proposición de tanto por Patos y Perón de la cabo de Gloria y la buena predisposición también de los chicos de medio ambiente que vinieron a hablar conmigo se buscó la solución porque fue la gente a veces aprovecha el reporte cuando te dejo la sopa al cuello y dice no es que a mí me mandó aquel o me mandó el otro no es lo mismo que tú dices es verdad pero mire si usted va a robar papa un tío que vaya a robar papa no quiere vivir el cuento de esto que a lo mejor no son ni de aquí ni de esta isla ni de esta isla van a robar papa si ven la policía y no van a ir sería entonces tonto como dice el refrán si un señor de medio ambiente si un señor va a hacer quiere hacer un muro o algo hay señores que yo conozco que no han hecho hasta de noche pues señores vamos a compartir los vigilantes que tenemos de día con todo el respeto los trabajos que hacen los vigilantes y por lo menos conmigo somos inconscientes hablando las cosas no tengo problemas con ellos y tengo que felicitarles pero yo compartiría yo si fuera presidente del cabildo yo compartiría esos vigilantes de noche y por la mañana y si hay que contratar más se contratan más que los vigilantes hacen su labor porque muchas veces se le critica los problemas son las leyes el problema es que por ejemplo me decía un agricultor yo no tiene ni competencia para vigilar para vigilar el tema no, no, no tiene no, no tiene no tiene pero si lo ven por ahí si tú con la matrícula avisan si ven y avisan mira a mí me dicen ellos Jorge un día dice alcalde hay una cosa interesante que yo te diría que la quites inmediatamente poníamos bidones para la gente cuando va de acampadas y tal tiran las cosas ahí a veces es peor pues me dicen que los quites los quité que vinieron a felicitar y funcionan de maravilla ahora funcionan mejor antiguamente funcionaba pero ahora ya es imposible y es lo mismo ponen bidones y te lo llenan todo de basura alrededor del bidón yo tenemos el mejor servicio tenemos la mejor implantación de servicios de recogida de residuos pero sí que es verdad que al que tengo deseado de bajamiento y pide a los vecinos por favor que donde estaban los contenedores antes si no hay porque no le toca o porque yo he mandado a pedir más porque el plan decía que no es necesario que no pongan la basura en el suelo y cuando van a los contenedores pero ya les puso la basura los bidoncitos a todos los lados sí, eso sí pero cuando lo llevan al contenedor a lo mejor si tú llevas una bolsa y no quieres sacar botella por botella para llevarlo en el contenedor de plástico te lo dejan ahí en el suelo no, eso es una mala imagen ya, pero que ya está repartido ¿cuánto eran? 800 y... 15.000 15.000, 3.000 pero me faltaron 300 y pico que llegarán pronto 300 y pico juegos juegos de cada uno tiene 4 4 por 5, 20 eso yo creo que es el primer ayuntamiento que lo ha hecho o hay más ayuntamientos no, no, eso no lo ha hecho era la mejora del contrato hombre, claro porque tenía que ingeniarme para que no me costara dinero que fue yo apostar o sea, he repartido el contrato a la basura ha salido dentro del contrato que ahora paga a los vecinos y digo por cierto un contrato nuevo que no lo tiene nadie somos la imagen y el ejemplo y ahora mejoraremos los puntos quiero poner todos los puntos que estaban pero no ha subido ningún impuesto ni de basura ni de IBE ni de nada cada vez que paguen menos no, Jesús nos tenemos que ir pero le voy a dejar si tiene algo que decir dígalo ahora o más nunca hombre pues ya no voy a venir más no, no es una broma es un dicho no pasa nada no pasa nada yo creo que los vecinos me conocen saben cuál es mi forma de actuar saben cómo soy no piense como el amigo Manuel que pensaba que solo pensaban atender a los vecinos y no yo estoy planificando el municipio tengo una experiencia yo creo que Dios me da un don desde muy pequeñito ser empresario con 22 años y eso me da yo miro al ayuntamiento no lo miro como una empresa miro como que todo el pueblo es mi familia como Benjamín que quiere repartir todos los beneficios no, yo reparto beneficios beneficios lógicos lógicos yo no comparto la forma de repartirse estos beneficios eso no lo puedo compartir yo porque eso para mí no está bien hecho yo lo que digo que la empresa de un ayuntamiento no tiene que dar beneficios tiene que dar calidad en servicio y mejor a los vecinos pero como decía Pancho Hernández ¿sabes lo que decía Pancho Hernández el otro día? dice hombre si Benjamín estuviera en una empresa y repartiera los beneficios suyos yo la verdad que me lo creería los de él si él tuviera una empresa privada ah no creo que lo haga no creo que lo haga creo que eso mismo quería decir Pancho no lo creo pero mire cuando hablaba el otro día del partido ese de la gaviota es que ponía de ejemplo al dueño de Mercadona pero es que el dueño de Mercadona es el dueño es el dueño pero usted está haciendo una representación de una empresa pública y usted no es el dueño de la empresa es un representante temporal pero digo cuando hablaban de la ambulancia no hay ningún municipio que esté pagando una ambulancia como la que paga Tinajo cincuenta y pico mil euros nos cuesta la ambulancia de combustible cincuenta y pico mil euros lo paga el ayuntamiento no hay ningún municipio que recoja a los niños de Bachiller el único es Tinajo nos gastamos cincuenta y pico mil euros en Guagua de Bachiller somos el ejemplo de Lanzarote por eso tenemos que apostar por el bienestar de los mayores por cierto lo dijo Osvaldo el otro día la residencia pero que gobierno Osvaldo la residencia es del ayuntamiento de Tinajo la pagamos a los vecinos de Tinajo la vamos a valorar y me tienen que dar el dinerito y si no más el dinero quiero que me la amplíen la residencia cuando salía se encontraba usted ya nos vamos nos vamos ya se encontraba al presidente del gobierno de Canarias que estuvo con nosotros y lo vi con mucha amistad es que a Belvito tenemos una amistad especial yo me llevo bien con todo el mundo porque nunca he tenido eso es fruto de la FECAM que digo que eso es fruto de la FECAM que se encuentran los alcaldes y se hacen amigos una vez me dice el Víctor en Tacoronte dice Suso mira viene una gente a hablar de energía de ahorro energético y no se cuanto y como es tu profesión y tal entonces me pongo allí y me venían vendiendo de la moto entre comillas y eso entiendo un poco y me dice el Víctor ya coño los profesores fueron aburridos pero mucha amistad siendo alcalde con él siendo alcalde siendo el Víctor de la FECAM ya comentó una frase antes que a veces hacíamos una comida pues cuando me gusta alguna broma alguna frase una canción pasamos un buen rato tengo mucha amistad personal como tuve con Jerónimo Saavedra como tuve siendo concejal como tuve con Adán Martín con Manuel Hermoso cuando fue la época pero eso no es de su partido si si pero yo me llevo bien con todo el mundo no ya lo sé pero usted sabe que hay un dicho que lo dijo Sócrates ¿cómo? Sócrates dijo un dicho no dijo una sentencia dijo que el que tiene que amigo el que tiene el que es amigo de todo no es amigo de nadie no yo soy amigo yo soy amigo de mis amigos y soy amigo de todo el mundo no le pongas no lo pongas no 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 yo soy amigo de mis amigos yo por ejemplo ya lo dejaste no 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 pensativo no yo soy amigo de todo el mundo no es mi culpa don Jesús no lo dijo muy en torres yo creo que le llegaron yo creo que le llegaron con muchos años nada amigo me alegro no Jesús muchas gracias por estar aquí y hay que además lo veo con buen humor un abrazo para mis vecinos las cosas le van bien y saben que vivo para mi vecino y me gustaría morir con mis vecinos pues muy bien esperemos tarde por supuesto esperemos que viva todo mucho para no tener que matar a los vecinos muchas gracias bueno Jorge hasta el miércoles don Manuel muchas gracias además felicidades don Manuel que es su cumpleaños y no ha hecho el favor y le tengo que pedir disculpas a su mujer porque le está esperando a la mujer que la había invitado a comer don Pedro a usted me llamo a mí me llamó su madre que también está llegando tarde hoy Manuel si no tiene lo pasa que hoy tu bar preferido que tienes o no tienes las cadenas no está abierto pero puede ir a otro nosotros no es una amenaza pero mañana volvemos a la misma hora buenas tardes no es una amenaza Gracias.